hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo veremos una casa en construcción que va a ser tasada en un millón de dólares cuando salga a la venta vamos a verla y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Infinity Insurance sirviendo a la comunidad hispana en Carolina del Norte. Llame ya para obtener una cotización gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!